¿Qué está pasando YouTube? Hoy tenemos un video nuevo y finalmente tenemos Jailbreak para el iOS 10.2. Este método funciona con el iPhone 6S, 6S Plus, iPhone SE y con la iPad Pro que estén en la versión 10.2. Pero si tienes una versión anterior a la 10.2 o tienes la más reciente, no te preocupes porque en el siguiente video te voy a mostrar cómo llevar tu dispositivo a la versión 10.2 y podrás hacerle Jailbreak. ¿Por qué llevarlo a la versión 10.2? Porque actualmente es la versión que tiene el Jailbreak más estable 10.2. Es lo recomendable que lleven su dispositivo a la 10.2. Si no van a hacer el Jailbreak es recomendable que lo lleven al 10.2 porque más adelante van a soltar una versión mucho más estable y todo apunta a que será a la versión 10.2. Y bueno, no se hable más. Lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador y nos vamos a dirigir hacia esta página web para descargar la versión 10.2. Link en la descripción del video. Acá usted va a seleccionar su dispositivo. En el caso mío es una iPad. Acá vamos a seleccionar es una iPad Pro. La mía es la versión Wi-Fi. Y acá vamos a seleccionar la versión 10.2. Usted la va a seleccionar. Luego va a seleccionar este botón azul acá y va a descargar. Voy a seleccionar pausa porque ya yo tengo la versión 10.2 descargada. Después que hagas eso vas a venir hacia esta página web nuevamente. Link en la descripción del video. Y vas a descargar lo que es el Cydia Impactor. Vamos acá a seleccionar. En el caso mío, el sistema operativo que estoy utilizando es Windows. Vamos a seleccionar Windows. Y bueno, acá está descargando. Y ahora vamos a seleccionar este website. Esta dirección la voy a dejar también en la descripción del video porque con esta dirección vamos a descargar lo que es el Jailbreak. Vamos a seleccionarla. Y acá como puedes ver está descargando. Se llama Yalu102. Después que descarga las aplicaciones, en el caso mío me gusta crear una carpeta. Y acá están todos lo que es la versión 10.2 para mi iPad Pro. Acá está lo que es el Jailbreak y acá está lo que es el Impactor. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a descomprimir este archivo. Ahora vamos a abrir iTunes y vamos a conectar la iPad a la computadora. La conectamos. Acá en iTunes vamos a seleccionar nuestro dispositivo. Ahora en el teclado vamos a dejar el botón de Shift seleccionado por varios segundos. Y con el ratón vamos a hacer clic encima de Update o de Actualización. Ahora vamos a navegar hasta donde tengamos el archivo. Lo que es la versión 10.2. En el caso mío la tengo acá en el escritorio. New Folder. Y acá está iPad Pro 9.7 10.2. Vamos a seleccionar. Seleccionamos Update. Y listo. Ahora vamos a hacerle el Jailbreak a nuestro dispositivo ya que está en la versión 10.2. Vamos a ubicar donde están los archivos que descargamos. Y vamos a seleccionar este de acá que se llama Impactor. Vamos a seleccionarlo. Y ahora vamos a seleccionar este archivo de acá que se llama Yalu 1.0.2. Y lo vamos a seleccionar. Lo vamos a arrastrar. Y lo vamos a dejar acá donde está el programa. Acá nos va a pedir que entremos nuestros credenciales de nuestra cuenta iTunes. Seleccionamos OK. Y tenemos que ser pacientes en lo que hace la instalación. Nos va a aparecer este mensaje. Vamos a seleccionar nuevamente OK. Y ahora tenemos que ser pacientes en lo que la instalación se hace en nuestro dispositivo. Acá puedes ver lo que es el progreso de la instalación. Ahora vamos a verificar nuestro dispositivo. Y acá está la aplicación. Se llama Yalu 1.0.2. Vamos a seleccionarla. Y como puedes ver no tenemos acceso hacia ella. Tenemos que ir a las configuraciones. Vamos a seleccionar General. Y acá en General vamos a seleccionar donde dice Administración de dispositivos. Vamos a seleccionarlo. Y acá vamos a seleccionar Confiar. Seleccionamos Confiar. Y listo. De esta manera vamos a tener acceso hacia la aplicación. La seleccionamos. OK. Vamos a seleccionar Go. Y tenemos que ser pacientes en lo que se hace la instalación. Acá vamos a seleccionar OK. No tengo mucho espacio en la iPad. Por eso aparece ese mensaje. Pero la iPad va a reiniciar. O su dispositivo va a reiniciar. Eso es lo que va a pasar. Y se va a hacer la instalación de la tienda Siria. Así que seamos pacientes. Acá el proceso dura bastante tiempo. No mucho. Y bueno. Aquí estamos. Vamos acá. Y vas a ver que tenemos Siria instalado en nuestro dispositivo. Y de esta manera mis amigos. Es que usted le hace Jailbreak a su dispositivo en la versión 10.2. Recuerden que este método funciona nuevamente con el iPhone 6S, 6S Plus, iPhone SE. Y con la iPad Pro en la versión 10.2. Acá está Siria. Vamos a seleccionarlo. Antes de irme. Quiero mencionar que este Jailbreak es semi-tether. ¿Qué significa esto? Que si usted apaga su dispositivo o el dispositivo se apaga. Va a tener que venir nuevamente a la aplicación. Y hacer lo mismo. Seleccionarla. Seleccionar Go. Para nuevamente instalar Siria. Pero si el dispositivo se mantiene prendido. No se reinicia. No tendrás ese problema. Y bueno mis amigos. Hasta aquí hemos llegado. Y espero que el contenido de este video haya sido del agrado de todos ustedes. Si te gustó lo que viste dale like, me gusta al video. Comparte este video con tus amistades en las redes sociales. Y nos volvemos a encontrar en el próximo video.